RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, veintisiete minutos. Les habíamos anunciado que tenemos a nuestro compañero Pedro Valdés en la ciudad de Bogotá para atender el caso informativamente de la unidad de salud del caraño donde está involucrado el profesor Isaías Chalá y los del contratista. El ingeniero Emir Borja, César Bosquera y Rodolfo Pino. Están involucrados en este tema y pues vamos a tener, creo, transmisión en directo con Pedro dentro de unos minutos porque está apenas llegando a palo quemado. Esto de audiencia comienza a las ocho de la mañana. Pero él ayer nos ha hecho llegar un audio, ayer en las horas de la noche nos ha hecho llegar un audio donde habla Jusser Ortiz que es uno de los abogados que está defendiendo a Emir Borja que es el ingeniero contratista. Este audio que es más o menos de ocho minutos y algo, pues hemos querido también compartirlo aquí con los televidentes mientras tendremos, mientras tenemos desde Bogotá a Pedro Valdés y a Jairo Antonio Rivas que está también allá en la capital, ¿no? Jairo no alcanzó a viajar. No alcanzó a viajar ahí. Bueno, televidentes, para ustedes este audio, como lo ha dicho Rafael, de ocho minutos sobre la defensa del ingeniero Luis Emir Borja. ¡Eso se le contó con una idea que la cultura de los elementos de Ectobas es precisamente la fecha de la vida, y que la recaudan todos los elementos con la característica y de esta manera que los delitos con organización pública son delitos con identificaciones netamente y yo no creo que todavía se sienta el más mínimo asunto de cada cliente de ir a alcalá, en un documento que sabe que afectaría ya tiene y tenía el marco de interés y no hay que haber porque hay ocho horas después de la liquidación y le acabo de decir, si te miran las fechas no hay horas después de la liquidación porque no tiene fecha como el presidente del investigador he hecho que veo una fecha y está en acuerdo a la fecha las condiciones y lo que se continuó después de la reiniciación del contrato no se había pagado como le están poniendo también las actas con su adhesión en el CEP, que se puede determinar fácilmente entonces no tenga para qué salida señoría bajo la actitud, no se va a sumar el primero incluso en la justicia porque con la pierna se nos va a dar bien no se ha ayudado el público no se va a añadir a asomar elANCAP que no tiene como asomarlo aun sin mirar su señoría que tiene un año de garantía por el contrato para esa obra construida hasta el momento. Y me tengo que ir al peligro para la comunidad, numeral 10, se le dice que es perdón, la señora fiscal habló de numeral primero y habló de numeral segundo, pero numeral no tenía como desarrollarlo, no tenía como demostrar la restauración de actividad delictiva, no tenía ningún elemento para eso. Y el artículo 3.6 no le enseña a lo que dice que apretar el elemento que se suspende en su pechito y tendría que haber hecho también la entrega a la señoría, a usted y a nosotros, desde el momento que muestra la posible restauración de actividad delictiva del señor, que hizo por la ausencia. Y arregló el número de delitos que tampoco lo intentan por la actividad que no era el mismo que no hubiera importado. a los tres delitos entonces automáticamente se ha dado el peligro con la comunidad. No era así porque acabo de demostrarle a todos que los delitos no se justifican y el mismo está en dudas por las situaciones que hubiera que se ha presentado. La insuación se va a apretar también el peligro para la víctima. Señora, el peligro para la víctima no apretar en forma indiscriminada. El peligro para la víctima está en el artículo 811 y dice que el peligro para la víctima se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando se está en la fuerza de un dado que se puede impedir que se pueda atentar contra la familia. Se habla de un indicacionamiento que se debe en forma subjetiva. De el imputado a la víctima tres de una persona. Tres de una persona. La seguridad de la víctima tiene que tener una víctima y eso es totalmente falso. Porque el ministerio no tiene ninguna intervención en la parte contractual. Solo le dan una actividad de la autorización de una parte de la contratación. No pueden hablar de víctima del ministerio. Y mucho menos repasado porque repasado que el ministerio de la víctima puede haber llegado que este proyecto se ejecutara. Por eso, a su señoría, yo quiero solicitarle a usted sea técnica de imponer la unidad de aseguramiento contra el señor E. D. Palacio porque a mí no va a cumplir con el requisito sin el cuadro que es la inferencia del artículo 1.8 tampoco cumplió la señora fiscal con la argumentación exacta, práctica y probatoria de los medios de la medida. Me preocuparía un compañero aquí señoría y después tengo que hacerlo que esto bajo la triangulación del derecho procesal donde operan las partes de la ley eso se pide que usted acoja mis argumentaciones como quisiera que fuese eso pero también hay la posibilidad de que pueda acoger la argumentación del tema fiscal y si eso ocurre y que le vea hacia luego a esa cometería señoría si le ruego desde el punto de vista de la defensa de la seguridad o de la tribunal ilegal pueda valorar la situación y ponga una medida de aseguramiento menos invasiva de la que supone la fiscal ya ha entendido porque ella argumentó se sale de los cambios de interpretación en un pedido que el único fin que ya ha protegido en este momento ha sido la prueba aparente que no ha recaudado y en el macro elemento evitar el acercamiento señora procurada y señora fiscal la acercamiento situación que no se va a cumplir y en otras señoría solo bancaría con combinarlo usted misma y que no se presentara a ciertos lugares ni en específico a la hora e inclusive bajo la vigilancia de un autoridad o bajo el transalente también podría evitar eso aún más allá si no hay mucho más tráfico señoría con la detención también se puede evitar que estas personas se acercaran con la medida de una detención una medida de aseguramiento privativa de la libertad limitación de esa libertad que también podría y en el lugar de la educa que debe aplicarse proporcionalmente la medida que sea menos invasiva señoría espero haber acercado en la argumentación y haber creado que usted dentro de tú desde cuando lo que en principio usted tuvo en su profesión es decir que esto era un caso de la actuación natural cuando en la práctica y en la libertad procesal y en la criatura lo es así ese es un problema de la idea muchas gracias sin antes de decir que le traslado por supuesto una certificación de la atención médica que es interpenso el momento también es cada de tres dos son menores uno quince y uno de trece años y también quiero decirle que es claro que esta persona se encarga de sus hijos durante el proceso de la semana ya que su nueva esposa es funcionaria económica a lo mejor que es puerto de garantía y realiza estas funciones que no es un prolejado de la capital donde reside de acuerdo al arraigo de los padres de la señora fiscal el señor en un o sea ella reside más o menos a cuatro horas de carretera donde está toda la semana laborando entonces por eso él se encarga el cuidado de estos menores y él es un placer porque todo es un gran mundo como mucha fecha de los padres por eso me traslado señoría estos elementos me traslado los padres unificados explicativos de cómo no hubo el elemento patrimonial y las soluciones que se preparan al respecto y por supuesto si no de otro lado el doctor de Manuel de otro lado el oficio que dice la contraloría donde especifica cuáles fueron las situaciones que realizó y qué fue lo que ocurrió muchas gracias señoría su señoría su señoría teniendo en cuenta el proceso que hoy sucedió ahorita voy o procedo a correr traslado luego le solicito la autorización para entregárselo a la señora fiscal hola qué tal mi gente por aquí les saludo a Carlitos de Arano arquero del Deportivo Pasto haciéndole la invitación a que conozcan la propuesta a la asamblea departamental de Chocó de mi hermano Carlos Eduardo García Flores del Partido Verde número 54 vamos todos allá Dios los bendiga de Chocó vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina Super Heroes nos conecta a toda Colombia con sus más de 20 mil puntos a nivel nacional gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos recargar el celular y Betplay jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar lo mejor de todo es que son rápidos seguros y confiables votemos todos en algún día vamos con Urmer a la alcaldía un hombre serio un hombre sano que necesita que vayas a lado un hombre sano la razón para el municipio que viva Urmer que viva que viva que viva que viva me va a cerrar y eres tu hombre que viva пов si estás es tu hombre me va a cerrar votemos todos en armonía ¡Vamos con orden a la alcaldía! Soy Martín Sánchez, quiero ser el alcalde de los criptoseños y con la ayuda de usted, ¡sí es posible! ¡Con Martín! 7 de la mañana, 40 minutos. Rafael, ¿ya tenemos comunicación con Bogotá? Sí, señor. Va a estar Don Pedro Valdés, va a estar con el abogado Yusel Ortiz, uno de los abogados que defiende al señor Emir Borja, ingeniero contratista de esta obra de la Unidad de Salud del Caraño, que fue denunciado en su momento ante Bogotá. Esto fue denunciado, creo que ante la Procuraduría y también ante la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, donde pues está involucrado el ingeniero, el contratista, el interventor y la persona que tiene que ver con la obra, tiene que revisar la obra. Por ahí, pues, lógicamente, en la cabeza principal de nuestro municipio, el profesor Isaías Chalá. Ya está Don Pedro ahí, Don Álvaro, pues hombre, le damos la bienvenida a Pedro Valdés desde las instalaciones de Palo Quemado, en la capital de la República. Un saludo muy especial para Don Pedro.